No sé, no sé, Pablo tiene quizá esa... Bueno, pues en el partido de ida recuerdo que también lo expulsaron en una acción de... Parece que el árbitro interpretó que se había tirado. Aquí, pues bueno, pues ha habido otro momento también así de duda de que igual se podía haber tirado. Luego ha pitado un saque de puertas, no sé, no sé lo que ha podido pasar. Pero bueno, es lo que ha pasado en todo el partido. Creo que sí que, sin querer excusar la derrota, pero sí creo que a veces el árbitro en algunas situaciones no nos ha dejado sacar las contras. El Miranda no nos ha dejado sacar las contras y el árbitro creo que podía haber sacado alguna tarjeta más. Pero no es excusa para el resultado, simplemente que la actuación arbitral es complicada y hay veces que te benefician y otras veces te perjudican. Y en ese detalle quizá ha podido ser que no nos haya dado pues esa posibilidad de sacar las contras y el Miranda se ha seguido haciendo faltas en nuestros contraataques y no ha habido tarjeta. Pero bueno, que tampoco voy a meterme en otras situaciones porque también ha habido penaltis en un lado y en otro y nunca, nunca puedes estar contento, ¿no? ¿Qué te ha parecido el Miranda? Bueno, pues en su línea. Un equipo compacto, muy veterano, que sabe lo que juega, que juega muy bien, es capaz de jugar a todo tipo de juego, sabe cuando tiene que defender, defender como campeones, atacar cuando tiene que ir, dar como giros. Yo creo que es un claro aspirante al ascenso y espero que así sea, que lo consiga y que este año no se queden las puertas como el año pasado, porque que tiene una plantilla, si va recuperando efectivos, creo que tiene una plantilla lo suficientemente importante como para afrontar partidos en campos muy complicados porque es un equipo que tiene mucho oficio, un entrenador que se conoce a la categoría y una afición que creo que está apoyándole a muerte y que se merece que el equipo esté un año en segunda división y no sabemos lo que pasa, pero por lo menos conseguir el acceso.